Hijo, ¿por qué no te juntas con el Santi? El Santi. El Santi, carita facherita. ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una emotiza, una emotiza insana. Ay, Jesús. ¿Qué es eso, chiquito? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes, hijo? Uy, no te estás dando algo. ¡Eh, Robert! ¡Robert! La emotiza insana. ¿Qué te pareció?